¿Cómo capturar la hora actual utilizando código Javascript? Hola a toda la gente que se pasa a ver los vídeos del canal TruthBlog. En el día de hoy te vamos a proponer un desafío con Javascript. ¿Serías capaz de capturar la hora de nuestro sistema utilizando código Javascript? En este vídeo te vamos a mostrar tres formas distintas de hacerlo. El código fuente de este vídeo estará disponible para que puedas hacer tus propias pruebas. En este caso vamos a utilizar una herramienta online a la hora de ejecutar nuestro código Javascript. Estaremos utilizando la herramienta jsbin.com. En jsbin existen varias pestañas donde vamos a escribir el código que vamos a utilizar en este vídeo. En la sección de HTML vamos a agregar el código HTML de nuestra aplicación. Y luego vamos a centrarnos en la parte de Javascript. El método número uno para capturar la hora utilizando Javascript es muy fácil de entender. Partiendo del constructor date vamos a crear una nueva instancia y esa instancia la vamos a usar a lo largo de nuestro programa. Y haremos uso de algunos métodos existentes en el objeto date que van a estar concatenados utilizando la forma tradicional de Javascript. Y esta es la forma más fácil de capturar la hora en Javascript. Si queremos hacerlo empleando sentencias de Javascript moderno, vamos a poder hacerlo empleando los template strings combinados con la interpolación. Así le daremos un aspecto más moderno a nuestro código de Javascript. En este segundo método vamos a utilizar un desarrollo parecido al que ya fue mostrado en la parte inicial de este vídeo. Aunque todo el código estará englobado dentro de una función llamada GetHour. Y para asegurar que cada parte de nuestra hora tenga dos dígitos emplearemos un operador ternario. Por ejemplo, vamos a suponer que son las nueve y dos minutos. Al utilizar el operador ternario vamos a asegurarnos que cada parte de nuestra hora va a tener dos dígitos. Podemos ver cómo el código de Javascript es capaz de capturar la hora actual. En este ejemplo del código hemos creado una función y la hemos llamado. Aunque existe una forma de hacer con que esta función se llame de forma automática. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte del vídeo. Y el código funciona correctamente como era de esperar. En la parte final del vídeo vamos a volver a utilizar el operador ternario. Y una vez más vamos a usarlo para asegurarnos que cada parte de nuestra hora tenga al menos dos dígitos. Aunque ahora vamos a usar el método ChewString para convertir a una cadena de texto todo lo que nos devuelva los métodos GetHours, GetMinutes, GetSeconds. Y entonces vamos a comprobar su longitud y si es menor que dos vamos a agregarle un dígito. Asegurando así que cada parte de nuestra hora tenga dos dígitos. Observa como hemos querido mostrarte la forma tradicional de concatenar y mostrar la hora en pantalla. Aunque se recomienda utilizar sentencias de Javascript moderno. Como es el caso de los template strings y la interpolación. Al ejecutar el código vemos que somos capaces de capturar la hora actual del sistema. Y este era el desafío de Javascript que queríamos mostrarte en este vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.